Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elisbet y sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. El 25 de noviembre de 2022, cerca de las 11 de la mañana, la policía de Riverside, California fue llamada para un control de bienestar de una chica que parecía menor de edad. Unos vecinos de Price Corps vieron cómo la niña estaba siendo obligada a subirse a un auto quilla de color rojo por un hombre y parecía estar angustiada. Casi al mismo tiempo, otros oficiales recibieron la alerta de un incendio en la misma zona, donde habían visto también a la niña. Cuando los oficiales llegaron al lugar, había una casa incendiándose. Luego de que los bomberos apagaran el fuego, se descubrieron varios cuerpos dentro de la casa, la cual se conoció que pertenecía a la familia Winnick. Posteriormente, se identificaron a tres víctimas, Mark Winnick de 69 años, Shari Winnick de 65 y Brooke Winnick de 38. Mark y Shari eran pareja, mientras que Brooke era hija de ambos. Se determinó que habían sido asesinados con un arma de fuego. Según los testigos, la hija de Brooke de 15 años era la chica que estaba siendo obligada a subirse al quilla rojo, por lo que las autoridades pensaron que se trataba de un secuestro y se inició una búsqueda del auto. Pocas horas después, la policía ubicó el vehículo en un área del condado de San Bernardino. Cuando una patrulla lo alcanzó, el hombre comenzó a disparar, por lo que se inició una persecución. Todo esto dio como resultado que el sujeto en cuestión recibiera un disparo que terminó en su muerte. En un inicio, la policía dijo que aquel hombre murió por el enfrentamiento, pero luego sacaron un comunicado diciendo que él se había disparado a sí mismo. Afortunadamente, la chica de 15 años pudo ser rescatada completamente ilesa, aunque bastante atemorizada. El hombre finalmente fue identificado como Austin Lee Edwards, de 28 años, proveniente de Northchester Field, Virginia, y Austin había trabajado como policía estatal de Virginia y solo 10 días antes de los hechos, había comenzado a trabajar como ayudante de patrulla del departamento del sheriff. Austin no parecía tener ninguna relación con la familia Winnick, pero la respuesta a esta interrogante fue respondida por la chica de 15 años y por una serie de averiguaciones que pudo realizar la policía. Según las investigaciones, Austin había estado hablando con la adolescente de manera online, haciéndose pasar por un chico de 17 años. Luego de sacar la información sobre su vida y la de su familia, Austin planeó secuestrar a la joven. Ese fatídico día, Austin condujo 40 horas en auto hasta la casa de los Winnick, para así secuestrarla y asesinar a toda la familia. Según la hermana de Brooke, Michelle Branding, ella estaba hablando por teléfono con su madre, Shari, cuando Austin tocó la puerta y desafortunadamente Shari lo dejó entrar. Michelle dijo que Shari sonaba aterrorizada cuando volvió a tomar el teléfono y le dijo con voz temblorosa que un detective se había presentado en la casa para hablar con su nieta y que era algo urgente. Por su parte, los vecinos de la familia dijeron que vieron el auto de Austin estacionado muy cerca de la casa de los Winnick y que poco después vieron al hombre llevándose al adolescente en el vehículo. No se tiene claro cómo Austin encontró la dirección de la menor, pero se descubrió que pocos días antes de los hechos, él compró una casa de dos habitaciones y un baño en Southville, Virginia, por unos 80 mil dólares. Según algunos vecinos de Southville, la casa tenía las ventanas empapeladas y oscuras, por lo que se comenzó a creer que había comprado esta casa para mantener secuestrada al adolescente. La investigación sobre Austin reveló que esta no era la primera vez que él hacía este tipo de cosas, ya que una joven que prefirió hablar desde el anonimato, habló con los medios de comunicación sobre su relación con él. Esta joven que ahora es mayor de edad, dijo que se conocieron en octubre del 2014 por la plataforma de Omiclet. Para ese momento ella tenía 13 años y él ya era mayor de edad. Durante los dos años en los que estuvieron hablando de manera intermitente, Austin frecuentemente hablaba de temas sexuales y la presionaba para que le compartiera fotos desnudas, las cuales ella envió. Asimismo, la joven presentó pruebas de varios mensajes de Austin en los que le lanzaba insultos homofóbicos y racistas, llamándola negra de forma despectiva porque en un momento pensó que ella era afroamericana. Sin embargo, luego ella aclaró que era blanca y que tenía 13 años, pero aún sabiendo que era menor de edad, no detuvo sus insinuaciones y solicitudes. Según esta joven, el comportamiento de Austin cambió drásticamente de un momento a otro y que ahora parecía estar deprimido. Usualmente hablaba mal de su padre y se quejaba que pasaba hambre porque no tenía dinero. Y es así como también se conoció que Austin tuvo problemas de salud mental y se habla específicamente de un hecho ocurrido en el año 2016, cuando se le ordenó una detención en un centro psiquiátrico luego de autolesionarse. Los informes detallan que el 7 de febrero de 2016, Austin, quien tenía 21 años en ese momento, estaba viendo el Super Bowl y bebiendo cervezas con su padre, Christopher Roy Edwards. Ellos estaban en un departamento en Virginia. Durante la madrugada, Christopher se despertó porque Austin estaba haciendo ruido en el baño, pero cuando trató de entrar, se dio cuenta que había cerrado la puerta con llave. Christopher usó un destornillador para abrir así la puerta del baño y es allí justamente cuando encuentra a su hijo adentro con un corte en la mano. Christopher le dijo a la policía que no sabía que había usado Austin para lastimarse de esa forma, pero que había cuchillos y un hacha pequeña cerca, por lo que decidió llamar al 911. Mientras llegaban las autoridades, Austin comenzó a desesperarse dando vueltas por su habitación, abriendo y cerrando una navaja de su bolsillo. Cuando se enteró que la ambulancia iba de camino, este intentó huir del departamento, pero su padre pudo sujetarlo en la cocina. Cuando finalmente los paramédicos y los oficiales llegaron, Austin opuso mucha resistencia y se puso muy violento, al punto de que un oficial amenazó con usar un teaser si no se calmaba. En medio de esta situación y este forcejeo, gritos e insultos por parte de Austin, las autoridades pudieron someterlo y esposarlo para luego trasladarlo atado a la camilla en la ambulancia. Austin fue ingresado en el hospital Johnson Memorial, donde lo trataron por una herida grave en su mano izquierda. Según el informe policial, Austin le dijo a los oficiales que mataría a su padre y luego se quitaría la vida. La policía notó que Christopher tenía mordeduras en sus brazos, pero él se negó a recibir tratamiento médico. Tras este suceso, Austin fue enviado a un centro psiquiátrico y se le revocó su derecho a poseer armas. Al conocer todo esto, llovieron las críticas hacia las instituciones policiales de Virginia, ya que era absurdo que él pudiera haber sido empleado por la policía estatal de Virginia y la oficina del sheriff del condado de Washington, sin que supieran todos estos antecedentes tan graves. Según algunos medios, Austin fue contratado por la policía estatal a inicios del año 2022 y luego renunció el 28 de octubre de ese mismo año. Luego, el 16 de noviembre del 2022, comenzó a trabajar con la oficina del sheriff. Michelle Blanding, hija y hermana de las víctimas, dijo que planeaba demandar al estado de Virginia y al condado de Washington por negligencia grave y otros delitos relacionados. Los sobrevivientes de la familia Winnick planean pedir una indemnización que podría ascender los 100 millones de dólares, según la acusación. Los oficiales de la policía estatal de Virginia ordenaron una evaluación de salud mental de Austin, luego de conocer sobre el incidente del 2016. Supuestamente, Austin reprobó la evaluación psiquiátrica, pero la policía estatal enterró deliberadamente los resultados y lo contrataron de igual forma. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles de este lamentable caso, donde podemos ver una vez más cómo la policía comete errores gravísimos y también llegan a poner en peligro a la sociedad, como fue en este caso, porque dejaron totalmente armado a este sujeto que era inestable y de esta forma también cometió un terrible crimen, que bueno amigos, así fue como terminó. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También amigos los invito a suscribirse a nuestros otros canales llamados Crónicas de un Crimen y Suena Misteriosa, donde también tenemos casos muy interesantes que no se pueden perder. Dejen su comentario acá abajo con respecto a todo lo que les acabo de contar y así vamos a estar interactuando un poco sobre este caso. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye! ¡Suscríbete al canal!